Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Os habla Betty Romerito, os envío un saludo muy grande. Estamos ya en diciembre, diciembre es el último mes del año, ya tenemos que estar preparando nuestras estrategias para el 2019 y lo que vamos a hacer. Pero bueno, hoy quiero traerte este software que aunque ya tiene mucho tiempo en el mercado, este software que se llama Profit Canvas, a mí me gusta mucho y lo sigo usando. Para todos aquellos que aman WordPress, este software, ahora que se ha actualizado, ya tiene la posibilidad de cargar todo lo que hagáis aquí en vuestros WordPress, en vuestros sitios de WordPress, ya tiene un plugin incluido y ya se puede hacer. ¿Qué hace Profit Canvas? Esto es Profit Canvas, hace todo y nos incluye todo. Tiene todo incluido, tiene seminarios, tiene páginas para vídeo, tiene páginas normales, tiene de todo. ¿Veis? Aquí lo vemos. Bueno, esta es la página de ventas, como sabéis aquí ya tiene más cosas. ¿Ves? Todo lo que necesita. No necesitáis listas de email, ni productos, ni software, ni dinero para invertir en nada, sin experiencia, sin conexiones, sin website, sin hosting. Tiene todo. Os da el hosting gratis, os da el autoresponder, bueno, eso no es gratis, pero os capturan los correos gratis, tiene páginas de seminarios gratis, todo. Está súper completo. Yo lo llevo usando desde hace tiempo, desde hace unos tres o cuatro años que yo uso este software, que es súper completo, ¿veis? Y me he animado y he comprado ya las licencias de desarrollador, así que ya puedo ofrecerlo a vosotros a un precio súper bueno. Bueno, veréis, esto es el Profit Canvas, que es súper completo. La parte uno es el software completito. ¿Veis? Tiene las páginas, cualquier página que queráis, ahí está. Páginas de venta, de descarga, de afiliados, de seminario, squeeze page, de vídeo, todas. Luego viene los timers, también tiene timers. Las páginas se crean súper rápido, es arrastrar y poner sin problemas. Tiene más de 75 plantillas, ¿veis? Además ya está preparado para móviles, responsable para móviles. Y podéis hacer también móvil y desktop si queréis al mismo tiempo. Y tiene muchas cosas. A mí me gusta mucho, la verdad, como os digo, me interesa direcciones. Yo lo llevo usando desde hace muchísimo tiempo. Mucho tiempo. Y me gusta, me gusta mucho. Lo uso para algunas cosas, para otras uso Wordpress. Tengo muchísimas herramientas, pero esta me gusta mucho. Aparte tiene estos bonus, el Clickbar, que es para poner en las barras de Scarcity. El Facebook Pixel, para que podáis insertar el Pixel de Facebook en vuestros sitios. Sobre todo Wordpress, en Jack Jacker, que es también un sitio para que robéis otros websites y los pongáis en el vuestro a través de un iFrame. Y un plugin para chat de soporte. ¿Veis? Esto se usa con todos los derechos para que podáis hacer uso de ellos sin ningún problema. Para la gente que está usando y tal. Y este es el precio. Mirad, 67 por mes. O un solo pago de 500 dólares. Casi. O por año, 297 dólares. Ahí está. 67, 497, en fin. ¿Vale? Yo, a mi lista privada, le voy a regalar una cuenta anual. Esta cuenta se las voy a regalar completamente gratis, sin ningún problema. Si no estás en mi lista, pues puedes apuntarte. Estás a tiempo. 27 dólares de suscripción y luego 9 euros. Perdón, 9, no, sí, dólares. Está en dólares. 9 dólares de pago mensual. Y bueno, está muy bien. ¿Cómo es el sitio? Pues mirad. Esta es la interfase. Como os dije, yo tengo la licencia de desarrolladora. ¿Veis? 199 licencias me quedan, que son las que he comprado. Esta la hice de prueba. Así que esa no cuenta, la voy a eliminar. Y este es el sitio. Vosotros lo tendréis parecido. No lo tendréis igual. Esta parte será menor. Todo lo demás es igual. Las páginas, videos, pop-ups. Porque podéis hacer pop-ups y ponerlos en la página que queráis. Porque son exportables. Seminarios. Que también podéis hacer seminarios. Y el vault. En el vault vosotros tenéis training, software y los bonus. Los bonus que pone en la página de ventas. Estos bonus que los pone por aquí. A ver si los vuelvo a ver. No, no están los bonus. Pero bueno, todos los bonus que ya hemos visto. La barra de Scarcity y el Jack Jacker los tenéis en esta parte. ¿Vale? En los bonuses. Luego viene el acceso al software. Que es esto. Y el training. El training está en inglés. Si manejáis en inglés os lo recomiendo porque es un training increíblemente completo. Y muy fácil y fácilmente aplicable a nuestros negocios como CPA o como marketers. Veis aquí your page. Vamos a crear una rápidamente. Le doy a crear nueva. Le vamos a poner lista VIP. Crear nueva. Ya está. Ya está. Le voy a editar. También la podemos descargar. La podemos embeber. La podemos copiar o la podemos borrar. Es muy sencillo. Edit. Pero tendréis un montón de cosas. No solamente esto. Veis aquí aparecen las opciones de la página. El título. Y vamos a ponerle marketing de afiliados. Ese es el título. La descripción. Sitio para marketing de afiliados. Las keywords. Afiliados. CPA. Afiliados. 2019. En fin. Lo que queráis. El código del encabezado. Si queréis ponerlo. Por ejemplo. El pixel de Facebook. Va aquí. ¿Vale? Luego puede ser transparente o no. El fondo de la página. Bla, bla, bla. Podéis poner vosotros un fondo propio. Y luego vienen ya más cositas para trabajarlas. Y luego viene el copy to mobile. Si le dais a copy to mobile. Os hará una copia exacta de esta página. Pero ya la adaptará a los móviles. Os sugiero que lo hagáis cuando acabéis de hacer la página. Ahora mismo no porque no está terminada. ¿Vale? No necesitáis guardar. Simplemente conservar. Ya tiene ya todo listo. Y luego vienen nuevamente las opciones. Por si tenéis que modificarlas. ¿Veis? Como ya está todo cargado. Y los templates. Podéis hacerlo desde aquí. Podéis coger cosas rápidamente. ¿Veis? Y además la podéis guardar. Descargar. En zip. O código enbebido. Un previo. Limpiar la canvas. Ayuda. Salir. Y esto es para las reglas. Y las cuadrículas. Y las templates. Podría hacerlo desde aquí. Por ejemplo. Darle arrastrar. Y me aparecería el código de color. Vamos a poner un código. Este. Aleatorio. Voy a ir muy muy rápido. Ahí. Save. Dos o tres. No sé lo que estoy haciendo ahora mismo. Voy a poner el corner type. 15 pixeles. Insert color box. Ahí es el color box. No podéis hacer tan grande. Tan pequeño como queráis. ¿Veis? Increíblemente sencillo. Pero increíblemente sencillo. No tenéis ni que pensar. Ni que nada. Texto. Vamos a. Cuando le dais a bajar. Se abre la. Ahí está. Arial. Podéis seleccionar. Por ejemplo. Oswald. A 50 puntos. Blanco. Suscríbete. Insertamos el texto. Y aquí está. Lo he puesto. Lo podéis poner tan grande. Tan pequeño como queráis. Con el botón derecho. Lo podéis arreglar. Suscríbete. El color. Vamos a ponerlo en. FFF. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Que es blanco. Save. Y lo vamos a poner a. 73 puntos. Update. Y ahí está. No me cabe. Así que lo hago más grande. Ya está. Lo puedo mover donde yo quiera. Es muy. Muy versátil. No hace falta saber código ni nada. Pero tenemos las templates. Que es lo que yo quería que digáis. Y ahí están las templates. Son unas templates. Muy llamativas. Veis. Y podéis usarlas. Como queráis. Por ejemplo. Estas para. Venta de un libro. Tal. Así. Y es tan sencillo como. Como darle clic. A la. A la página. De. Alguna vez habéis visto ya. Una de estas mías. Porque las he usado. Las uso constantemente. Vamos a suponer que quiero bajar. Esta no me gusta. Para ejemplo. Esta mismo. Suficiente. Ya está. Veis. Me pone nuevamente las opciones. Porque ha borrado las anteriores. Aquí las puedo poner todas nuevamente. Lo voy a cerrar ahora. Y ya está. Join us. Veis. Todos los elementos. Están por separado. Y así vosotros podéis manejar todo por separado. El elemento este. 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 Todo está por separado. Los botones sociales. Todo está por separado. Y podéis hacer lo que queráis. Sign up. Y luego si queréis. Podéis hacerla más grande. Y meter más cosas aquí. Por ejemplo. Mmm. Un video de YouTube. Lo arrastro. Me abre. Normal video. O video builder. Esta. Selecciono el video builder. Y ya está. Lo voy a insertar video. Y ahí está. En esta parte. Está el video. No hay nada. Porque es para constructor. Pero lo podéis poner. Podéis poner imágenes. Y en las imágenes. Se hace seleccionar de archivo. Por un link. O abrirlo. Lo podéis abrir en una ventana. O poner un link. ¿Veis? Y se puede adaptar. Adaptar. Hay un montón de cosas que podéis hacer. Muy fácil. Es muy 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 sencillito. Tiene muchas más cosas que esto. Voy a darle nuevamente a Profit Canva. Me voy a salir de aquí. A ver. Para salirme. No me acuerdo cómo es exactamente. Me va a pedir que guarde los cambios. Le voy a dar a Help. No le voy a dar al Previo. Porque no veréis nada. Le voy a dar clic. Y no va a ver nada. ¿Veis? Una página en blanco. ¿Por qué? Porque no está guardada. Solo funciona cuando está guardada. Si le doy a Save. Guardada. Lo acepto. Previo. Y entonces sí me lo mostrará. ¿Veis? Ahí está. Ya me lo muestra. Es súper bonita. Está muy bien. ¿Veis? Bueno. Fuera. Y es muy rápido. Es muy rapidita de hacer. Fuera. ¿Vale? Exit. Dice que se perderon los cambios. Perfecto. Y ahí está. La puedo borrar. Copiar. Embeber. Bajar. Lo que yo quiera. Luego tenéis vídeos. Páginas de vídeos también. Crear una nueva. Video test. Crear. Editar. Y tan fácil como poner aquí un encabezado. Aquí va el vídeo. Y aquí abajo podéis poner más cosas. ¿Veis? Podéis poner un opt-in. Un botón de pago. O de gibisú. Y adicionar. El lower tier. Es la parte de aquí abajo. Que va ahí. El vídeo. El código del vídeo. Por ejemplo. Este. No sé cuál es. Lo voy a llamar. Este. Luego el lower text. Si queréis poner un lower text aquí. Un contador de tiempo si queréis. Entonces ponéis contadores. En autoplay. Sí o no. Y mostrar controles. Sí o no. ¿Ves? Así es. Muy sencillito. Muy, muy, muy fácil. Así de fácil. Sin más. Entonces. Ocultar. Y ya. Es esto. Podéis poner un opt-in form. A ver si. Aquí. Aquí me deja ponerlo. Clic. Ahí está el opt-in form. El encabezado. El botón. A ver. Estos botones son por defecto. Vosotros podéis llamar el vuestro. Poner el botón que queráis. Podéis aquí poner las listas. El web. MailChimp. GitResponse. O una redirección. O entrar. Un contador. Y ponerlo. Yo ahora no lo voy a poner. Porque está todo vacío. Podéis poner botones de PayPal. ¿Veis? Lo mismo. Ahí está el botón de PayPal. De Givisoo. El lower tier. ¿Veis? Es esta. Por ejemplo. La black. Clic. 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 Elegís una. O no elegís nada. Lo que queráis. Ahí está. Y lo podéis poner. Y ya está. Es muy, muy sencillito. Muy fácil. Lo voy a dar. Fuera de aquí también. Sin guardar cambios. Desde luego. Y luego están los pop-ups. Estos pop-ups. Los podéis hacer. Yo puse esta. Demo YouTube. Y vamos a ver si la puedo ver. Editar. Lo podéis embeber. En cualquier sitio que queráis. También hay templates. Veréis las templates. Voy a llamar alguna. Esas son las templates. De los pop-ups. Y el pop-up se puede embeber. En cualquier sitio. En el sitio que vosotros queráis. No es solo para aquí. Para lo que construyáis aquí. Os da el código. Y lo podéis poner en vuestro sitio. WordPress. En vuestro sitio. HTML. En vuestro sitio. PrestaShop. O vuestro sitio. El que sea. Lo podéis poner. ¿Veis? Es muy sencillito. Por ejemplo. Would you like this? Lo mismo. Ahí está. ¿Te gustaría más tráfico? Sí o no. Y veis que abajo tiene una página. Porque aquí la página. Es hacia donde va a ir. En este caso es Ninja. No sé qué. Ninja Graphics Pack. ¿Veis? Pero vosotros podéis poner lo que sea. Y aparecerá aquí. ¿Vale? Es muy sencillito. Fácil. 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 También podéis poner código HTML propio. Contadores. Botón de PayPal. En fin. Lo que queráis. Es muy muy sencillo. Voy a salir. Ahí estamos. Y luego también tiene para webinars. Este también yo lo puse de test. El de webinars promo. Ahí está. ¿Veis? El encabezado. El fondo de color. Luego de la compañía si lo tenéis. Las listas. Y empezar los hangouts. ¿Veis? Tiene ya todo esto. Voy a quitarlo. Ahí. Ahí está. Es muy muy sencillito. Muy fácil. Podéis poner las preguntas o no. Eso también está a vuestra disposición. ¿Veis? Ahí está. Luego estará un código que es el que vosotros. Aquí está el código. Lo voy a copiar. O voy a ir aquí. Y es esto lo que pone. Que no está guardado y por eso no aparece nada. Vais a acordar que siempre tenemos que guardarlo. Este es un hangout. Empezamos. ¿Veis? Ahí empieza el hangout. Lo empieza automático. Lo voy a detener porque no quiero hacerlo ahora. Y ya está. Muy fácil. Me voy a salir. Ok. Y ya está. Todo esto lo tenéis disponible para hacer todas las páginas que queráis. Para embeberlas donde queráis. Es muy muy sencillo de usar. Es drag and drop. Y os podéis sacar de muchos apuros. Bueno, pues insisto. Este software tiene un precio de 67 dólares al mes. 297 dólares al año. O 470 y 97 en one time payment. Un solo pago. Ves ahí está. Mi lista privada lo tiene gratis. Lo va a recibir completamente gratis. Con los correos que ya tengo de ellos. Nos ha de su cuenta gratis. Los que no están en mi lista. Hasta que yo llegue a las 200 licencias. Porque no puedo vender más. Solo tengo 200 licencias. Después de lo que quede de mi lista privada. Lo daré a un precio súper súper bueno. Estaros atentos al correo. Y a mis grupos de Facebook. Porque ahí pondré al precio al que voy a poner el acceso. A nuestro Profit Canvas. En opciones de un único pago. No va a haber mensual. Ni por año. Si va a ser un único pago. A un precio realmente increíble. Bueno, lo dejamos hasta aquí. Mi lista privada atentos. Porque van a recibir pronto los regalitos. Y nos vemos en el siguiente video. Se despide de Tibete y Romerito. Acuérdate de suscribirte a mi canal. Para que no te pierdas nada. Y de darle clic a la campanita. Para que sepas cuando pongo un video nuevo. Que son realmente muy buenos y muy interesantes para ti. Betty Romerito se despide. Nos vemos en el siguiente video.